estos son los mejores audífonos inalámbricos de la gama de entrada que he probado y a pesar de su precio el cual es ridículamente bajo tienen una calidad bastante sobresaliente que definitivamente me hace recomendarlos así que si quieres saber qué más características tienen y por supuesto ver el unboxing de este producto que me ha enviado una hora para compartir con todos ustedes no dejes de ver este vídeo en el cual pues te voy a presentar los audífonos inalámbricos de una hora los aux 209 así que comencemos una hora llega a latinoamérica con propuestas frescas y productos pensados para la gente y por supuesto con los más altos estándares de calidad garantizando precios súper asequibles a fin de que la tecnología de calidad esté disponible para todos hoy conoceremos los audífonos inalámbricos aut 209 los cuales prometen una autonomía de 5 horas con el nivel de volumen al máximo y junto con el estuche de carga que viene incorporado pues podemos extender esa autonomía hasta un máximo de 17 horas totales de reproducción musical comencemos con el unboxing y veamos qué más encontramos acá tenemos en este caso pues un estuche pues muy sencillo en el cual encontramos inicialmente el cable de carga que pues para mi sorpresa es bastante largo bastante grueso y tiene pues algunos detalles de diseño muy interesantes como pues las marcas en los conectores usb es un detalle de diseño que pues para algunas personas puede resultar tonto pero para mí representa como esa dedicación y esmero que la marca implementa para hacer sus productos sobresalientes bien por una hora bien continuamos en este caso acá tenemos algo documentación en perfecto español es una pequeña guía de inicio o manual de usuario del producto tanto en inglés como en español contiene especificaciones técnicas una serie de pasos y también algunas regulaciones de cumplimiento de calidad como esta pequeña etiqueta que encontramos acá y pues echémosle un vistazo a los audífonos como tal los cuales pues quedaron en este pequeño compartimento plástico y bueno echémosles un vistazo más en detalle bien comencemos entonces a verlos un poco más en detalle tenemos en este caso este estuche de carga que pues es circular traslúcido y pues a nivel de diseño es muy sencillo acá en la parte inferior encontramos el puerto de carga usb tipo c y en la parte frontal tiene pues un pequeño led indicador que se activará cuando se abra efectivamente el estuche o cuando se pongan a cargar el mismo acá tenemos los audífonos son muy pequeños son muy ligeros pesan apenas 3 gramos y pues en este caso tienen una pequeña cinta de color azul que pues de fábrica los protege para evitar digamos contactos accidentales del botón áptico que tienen porque como les mostraré cada uno de los audífonos tiene un botón áptico que nos permitirá controlar la multimedia y algunas funciones del teléfono básicas como contestar llamadas se lo quitamos y pues acá tenemos un pequeño micrófono y acá pues los vemos un poco más en detalle bien ya poniéndolo sobre un fondo un poco más favorable que permita pues ver los detalles de cada uno de los auriculares vemos que efectivamente tiene algunas partes brillantes y otras en su mayoría de hecho son de color mate son dispositivos muy pequeños que como pueden ver no tienen una goma o silicona para ajustarse la oreja pero eso no significa que no sean cómodos y que no se ajusten adecuadamente ya que voy a mostrarles que pues en las pruebas que hice no se soltaron y no se desacomodaron durante el proceso digamos de detenerlos puestos para sincronizarlos es muy fácil basta con abrir el estuche de carga sacar los audífonos y buscar en los dispositivos bluetooth en los audífonos una hora aut 209 a fin de sincronizarlos vincularlos y eventualmente darles los permisos que necesitan para controlar nuestros archivos multimedia y responder llamadas es importante mencionar que también sirven para invocar a los asistentes de voz de cada uno de los teléfonos ya sea ios o android entonces pues eso es como un plus como vemos los permisos que les damos son muy básicos muy sencillos los audífonos no tienen funciones de cancelación de ruido tampoco permiten detectar si se sacan o meten en la oreja pero pues como vemos el aurífono el audífono derecho nos permitirá ir hacia adelante en las canciones desafortunadamente no nos permite ir hacia atrás mientras que el izquierdo se encargará de controlar la pausa y reanudación de la música y si mantenemos el botón presionado nos permitirá pues invocar al asistente de voz a pesar de que en el vídeo estoy haciendo gestos de deslizar el dedo como si eventualmente el control áptico tuviera esa funcionalidad pues no la tiene es decir el control áptico simplemente hace un clic y ya y pues a diferencia de también otros audífonos al no tener un sensor que le permita saber que están insertados en la oreja o fueron sacados que pues pause y reanudela automáticamente la reproducción pues estos si tú te los quitas de la oreja y están reproduciendo música así van a permanecer entonces es importante que puedes eventualmente detengas la reproducción musical para pues finalmente guardarlos y respecto a las llamadas pues cada uno de los audífonos tanto el derecho como el izquierdo pues pueden contestarla o colgarla y pues ahí si no tenemos una diferenciación en sus funciones bien ha llegado el momento de compartir con todos ustedes mi experiencia de uso de los audífonos inalámbricos de una hora los auce 209 porque si bien como dije al principio del vídeo tienen una calidad sobresaliente pues por el hecho de que tienen un un ecualizador bastante equilibrado que nos permite distinguir sonidos de las frecuencias más altas como sonidos de las frecuencias bajas es como si estos audífonos en particular tuvieran un realce de graves y eso significa que algunos sonidos pues graves o de las telas de las de los niveles de frecuencias más bajas tienden a escucharse algo distorsionados justamente porque están como realzados de manera artificial y eso pues no es grave sin embargo pues de pronto no le guste pues a ciertas personas que escuchan estilos musicales con esa clase de sonidos donde pues a lo mejor pues el disfrute o tener de pronto como una nitidez en en los sonidos que utilizan esas frecuencias pues pueda ser importantes para ellos es decir el hecho de que tengan este realce no es para nada malo pero pues luego desde un tiempo si estás acostumbrado a escuchar esa clase de música pues te vas a fijar que ese sonido pues no es tan nítido ni tan bueno como los que se escuchan en frecuencias pues mucho mayores de resto es decir que pues me parecen bastante cómodos a pesar de que la el empaque como pueden ver los bastante sencillo o el estuche pues cumple su función y en definitiva para hacer unos audífonos de entrada porque obviamente hay que tener en cuenta en este caso que no vamos a compararlos con unos audífonos de un segmento mucho más profesional porque el escala pues porque carecen de muchas funcionalidades están bastante bien es decir por ese precio que ofrecen son ridículamente buenos y eso hace que valgan la pena estos audífonos así que si tienes alguna pregunta en relación a este producto o en relación por supuesto a una hora y la cantidad de diversidad de productos que ofrece en latinoamérica no dudes escribirlos en este comentario en los comentarios de este vídeo por supuesto no dudes en seguir mis contenidos y compartirlos y bueno cualquier cosa te estaré mostrando contenido adicional en el transcurso de estos días así que nos vemos en una próxima oportunidad